Más novedades y más que interesantes, la firma de un importante convenio de parte del Consejo de Médicos con el Ministerio de Educación, el doctor Brunetto, de esta comisión de extensión a la comunidad del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, nos lo comenta. ¿Cómo está? Bueno, encantado de darles, en otra transmisión decimos que teníamos algunas noticias para dar. Se ha concretado el día martes 25, la firma de un convenio para trabajar en forma conjunta, apuntando a mejorar la calidad de vida de los individuos, empezando desde la época de formación en la primaria y en la secundaria, con el Ministerio de Educación. El doctor Pizirri, presidente del Consejo, firmó con Walter Gorobac, ministro de Educación de la provincia, un convenio y desde la semana que viene comenzamos a trabajar conjuntamente con ellos para aunar criterios y brindar apoyo al cuerpo docente, a los alumnos y a los padres en forma coordenada, en forma ordenada, apuntando, como dijimos, a la salud, no a la enfermedad, sino a mejorar las condiciones de vivir saludablemente. Qué importante esta apertura porque supone este apoyo ministerial a que los colegios tengan efectivamente lo que necesitan, es decir, las charlas profesionales y que no quede solamente sumido a un pequeño grupo de gente o de directivos que dicen, bueno, en mi colegio sí, en contraposición del otro no, ahora tienen toda la posibilidad del apoyo a través del Ministerio. Así es. Sí, hablamos no solamente de charlas, se ha visto que tampoco las charlas son totalmente positivas, sino es de trabajar en temas de talleres donde los docentes o donde los alumnos participen activamente en las actividades, que no sea una actividad simplemente del Consejo de transmitir un conocimiento, sino de tratar de llegar al saber hacer. Felicitaciones, hasta próximos programas donde vamos a hablar de vida saludable y demás y tenemos en extenso larga charla a lo largo del año, un gusto y muchas gracias. Bueno, no voy a ser yo solo, la comisión la integramos varios residentes, como nos dicen cariñosamente aquí, porque somos todos jubilados. Entonces, y tenemos como un entretenimiento o hobby esta actividad. Pero no se preocupe que ya ha salido la reglamentación del Consejo donde ya no tienen que rendir más para obtener la especialización.